Estoy herido, estoy herido y tengo prioridad, la sociedad me tiene que dar prioridad porque estoy herido Así que en el micro me tengo que sentar, ahí está la herida Voy a empujar a todas las viejas que estén con bolsas y me voy a vengar porque estoy herido, herido Necesito un plan trabajar, así que Cristina dame un plan no trabajar Un plan herido, plan acuarillado, plan dormir, así que, ay como me duele, tengo prioridad